¡Qué bonita está Irene Montero con este corte de pelo! ¡Qué mala leche habéis tenido con este corte! ¿Esto es un corte de verdad? ¿Esto es como cuando yo pillé ese clip de Pablo Iglesias, tío? Porque si es como cuando yo pillé el clip de Pablo Iglesias este... ¿Qué es esto? ¿Es una sacada de contexto o es Irene Montero de verdad? Es que esto yo lo pillé a mala leche, porque claramente aquí Pablo Iglesias estaba haciendo otra cosa. ¿Esto es inteligencia artificial? Puede ser inteligencia artificial, ¿eh? Cleopatriarca, tú. No, esto sí que lo hizo Pablo Iglesias, de verdad, en un programa. Lo que pasa es que yo congelé el segundo. Aquí está. La base de la Alianza PP Monarquía y Prensa en el 31-14. Ahí podréis encontrar este momento histórico de Pablo Iglesias. Pero yo creo que esto está bien para hablar de la guerra civil que hay y que se viene en la izquierda, que yo creo que va a acabar con la resiliencia absoluta y total de Podemos, de Irene Montero y de Pablo Iglesias. ¿Te imaginas que después de estar prácticamente destruidos, después de haber desaparecido, después de haberse ido a la fuga y haber resistido de la manera más épica y mezquina posible, en plan haciéndole la guerra sucia a Yolanda Díaz, ¿te imaginas que al final logran cargarse a Yolanda Díaz y volver a recuperar ese espacio dentro de la izquierda? No es ahora mismo, hoy por hoy, no es un planteamiento excesivamente descabellado, ¿eh? Dicen, Irene Montero se está poniendo ternasca. De la implosión de Izquierda Unida. Izquierda Unida señala el serio problema de Yolanda Díaz. Una cuita respecto a la posición en las listas, algo habitual en los partidos de izquierda a la izquierda del PSOE, subraya el momento complicado que vive Sumar. Sumar no se encuentra en su mejor momento. Sumar, cuando digo que no se encuentra en su mejor momento, se encuentra en un momento muy delicado tirando a... Nos vamos a la mierda, hermanos. Yolanda Díaz niega a sus aliados celebrar primarias para decidir las listas europeas. Díaz lidia con el fuego cruzado de sus socios que piden puestos de salida y resolver las listas cuanto antes. Medio de la batalla para determinar el orden en la lista electoral de Sumar, para las europeas, Yolanda Díaz ha transmitido a sus socios y aliados la intención de no celebrar primarias previas para resolver el orden de la candidatura tal y como, por ejemplo, pide Izquierda Unida. ¿Y qué es lo que estaría sucediendo? Ahora Yolanda Díaz y Sumar se tienen que enfrentar a dos elecciones que se les pueden poner muy cuesta arriba. Una son las vascas, donde probablemente no tengan representación, y otra son las europeas, donde se van a tener que medir con... Bueno, y las catalanas también, pero... O sea, las europeas se van a tener que medir con una Irene Montero que viene muy subidita. Viene muy subidita Irene Montero. Es un perfil de la izquierda bastante fuerte y ya sabemos que el perfil que trae Yolanda Díaz es literalmente la nada. Lo dije en un vídeo, pero el candidato a las europeas de Yolanda Díaz es literalmente un zapato. Y por otro lado, en frente suyo tiene a Irene Tiktoquera Ternesca. No, a Irene Tiktoquera, tío. Irene se los va a comer literal. Ya estáis con la coña de que Irene Montero está... Está otro folla, tío. Batalla de Pokémones. Y ojito, que ahora mismo el Podemos de... De Pablo Iglesias ha pasado de ser los repudiados, ¿sabes? Los inconvenientes, los chungueles, a tener por lo menos, ¿sabes? Cierta manga ancha por parte del gobierno. Dice Sánchez Blinda el apoyo de Podemos a Televisión Española a cambio de tener a Iglesias de Tertuliano. Bueno, ¿recordáis que hablamos del hecho de que pusiesen a Pablo Iglesias de Tertuliano para debilitar a Yolanda Díaz? Pues, en este sentido, en los últimos días hemos visto lo importante que es para Pedro Sánchez tener mayoría en la Junta Directiva de Radio Televisión Española para hacer movimientos como, por ejemplo, el fichaje de David Broncano para intentar socavar en lo máximo posible al hormiguero. Bueno, pues, o sea, quiero decir, esa alianza que puede ser más o menos forzada entre Pedro Sánchez y la Podemia pues se está reforzando por cositas como esta. El consejero de Televisión Española, Fina Podemos, garantiza su apoyo a la presidenta a cambio de dar a los morados más cobertura. Geometría variable del perro y la rata, tú. Sergio, una pregunta por curiosidad. ¿Qué crees que pasará con Podemos si no consigue representación en las europeas? Creo que sí va a conseguirlas. Y creo que se abre un espacio de batalla campal, ¿sabes? Con una izquierda podemita reforzada y una Yolanda Díaz en horas bajas que a lo mejor puede acabar con la muerte política de Yolanda Díaz. O sea, la cuestión es que lo que sumar necesita para salir victorioso o de la tienda con Podemos es mucho menos de lo que Podemos necesita. Para Podemos un empate consumar es una victoria. Para Podemos un escaño, el escaño de Irene Montero en las europeas es una victoria. Todo lo que no sea un escaño en las europeas es un descalabro brutal. Pero es que yo, visto lo visto, probablemente sí que consiga ese escaño. Si no lo consigue, Podemos ha muerto. Si Irene Montero, que es la cara, es el nombre más fuerte que tiene Podemos ahora mismo, se presenta y no logra sacar ni un escaño con los votos de toda España, ni un escaño, es decir, no llega ni a los 250.000, 300.000 votos, Bye, bye, Podemos ya no... O sea, Podemos ya está muerto. Pero todavía queda la esperanza para si pueden un último baile. Y Pablo Iglesias se siente optimista. Pablo Iglesias está ahí de... Podemos está renaciendo. Cada vez más fuertes. Y sumar cada vez dan más tristecita. Dan más ascopena, la verdad. El otro día publicaron esto, que es Íñigo Errejón dando un mitil electoral en el País Vasco y aquello parecía... Yo qué sé. En los viajes del intenso he visto a gente más animada que aquí. Vamos a tu sanidad pública. Aquí ya hay condiciones y una mayoría social que quiere que cuando no... Aquí ya hay condiciones y una mayoría social. Vais a ver ahora la mayoría social, ¿eh? No puedes más de ansiedad o de depresión. No haga falta que tengas 70 euros en el bolsillo para que alguien te cuide, sino que puedas ir al psicólogo en tu centro de salud. Qué bien, mira, Errejón, la Duval aquí y tal. Joder, macho. Menudo baño de masas te estás dando, ¿no, Milhouse? ¿Por qué hay suficientes profesionales en buenas condiciones en la sanidad pública? Aquí ya hay condiciones... Ahora enfocan, ahora vais a ver la gente que hay viéndole. ¿Por qué hay una mayoría sindical suficiente? ¿Por qué hay una mayoría social que lo entiende? Hostia, macho. Joder. Sumar en su mejor momento, ¿eh? Sumar. Yo cuento que hay por lo menos 23 personas, ¿eh? Madre de lo amor hermoso, tú. A ver, 23 incluso es demasiado generoso con las personas que hay ahí de verdad. Estar en su prime, ¿eh? Estar en su fucking prime. Si nosotros queremos repartirlo... Mírales, mírales, mírales. Ahí están. Macho. Esto ni podemos en sus peores momentos, tío. 15 personas. También hay que... Oye, hay que darle el aplauso también a Ñigo Errejón por salir a hablar ahí. En plan... Loco. Y también los cojones que han tenido por apuntar al público, ¿sabes? Pues yo soy Errejón y digo... Las cámaras apuntándome a mí. Todas. O sea, no quiero que nadie enfoque ni un segundo a la gente que hay porque si no nos... Sergiro, gracias por la suscripción. 15 personas. Son 5 pipas, tú. Que está complicado, ¿eh? Y mientras tanto Podemos sueña con dar el golpe vasco con un escaño y sumar fuera del parlamento. Esto es algo complicado, pero que se podría dar, ¿eh? O sea, tú imagínate que en el país vasco, que las elecciones son dentro de nada, Podemos sacar un escaño, que no lo va a sacar probablemente. Pero imagínate que Podemos sacar un escaño y sumar se queda fuera. Que es lo más probable. Es que... Es que habría batalla que dar, ¿eh? Habría fraticidio dentro de la izquierda alternativa todavía para poder entretenernos durante un par de temporadas más, ¿eh? Es que creíamos que ya con esa especie de... Con esa especie de triangulación alobó a Constrictor que hizo Yolanda Díaz con Podemos y demás en las últimas elecciones. Creíamos que ya habíamos asistido al fin de Podemos, pero están todavía preparados para dar un último coletazo. Morir matando, chicos. Y tienen todo mi apoyo, ¿eh? O sea, yo ahora mismo... O sea, esta épica de Podemos... Tengo que respetarla. Tengo que respetarla. Iglesias vuelve para frenar la extinción de Podemos. Está ahí en... En las elecciones vascas y demás es muy divertido esto, tío. Es muy divertido. El exvicepresidente del gobierno aquí estaba, chicos. Aquí estaba. Se piensa fuera del PNV. Esa es la clave un poco que tiene Podemos en estas elecciones en el País Vasco. Básicamente, lo que están intentando ahora entender es que votar al PSOE es votar al PNV. Votar a Bildu es votar al PNV. Porque ambos entienden que para gobernar necesitarían... O sea, ellos están intentando decir que su candidata es la única que no le prestaría los votos al PNV para que gobernase o para hacer un gobierno conjunto. Y ese es como el lema. Si tú ves, de hecho, el spot de campaña que han sacado, que es una publi de estas, de los de conceptos básicos, como una animación. No sé si alguno me la puede pasar por ahí. Básicamente, de lo que hablan es eso. Piensa fuera del PNV. No nos vamos a parecer al PNV, chicos. Por eso, es imprescindible que el Carrequín Podemos esté fuerte. Porque alguien tiene que pensar fuera de la caja del PNV. Porque alguien tiene que decir que no hay futuro nacional que se pueda construir con los gestores de unos intereses de clase que van en contra de la mayoría social vasca. Porque alguien tiene que ser capaz de decir una evidencia. Es divertidísimo escucharlo. Es imposible un gobierno sin el PNV. Porque jamás lo permitiría el PSOE. ¿Ah, no? ¿Quién iba a pensar que el PSOE iba a permitir el acercamiento de presos? ¿Quién iba a pensar que el PSOE iba a aceptar la amnistía de nada más y nada menos que de Carles Puigdemont cuando Pedro Sánchez prometió en campaña que le iba a traer esposado a sentarle frente a un tribunal? ¡Claro que se puede! Es tan sencillo como decirle a Pedro Sánchez que el precio de la estabilidad de su gobierno es que en el País Vasco haya un gobierno de izquierdas. Es tan sencillo como eso. Estos quieren, me imagino, que están proponiendo por un gobierno rollo Bildu, PSOE, Podemos. Y sacar fuera a la derecha del Partido Nacionalista Vasco. Y ya os digo yo que del mismo modo que tuvo que aceptar la amnistía de Puigdemont y de los líderes independentistas, Pedro Sánchez y el Partido Socialista aceptan que en Euskadi haya un gobierno de izquierdas sin el PNV. Es una cuestión de números y de correlación de fuerzas. Lo que pasa es que hay solamente una fuerza política en el País Vasco que está dispuesta a plantear ese órdago. Podemos es la fuerza política. Ni Bildu ni... Podemos es la fuerza política. Y que está dispuesta a decirlo. Y que está dispuesta a sacarle los colores a las fuerzas políticas que dicen que tiene que seguir el PNV hegemonizando la representación de lo vasco. Y esa fuerza es el carlequín Podemos. Y tengo la sensación... Y es la historia, tío. Que, quiero decir, yo no sé si al final esto sacará en representación o no sacará en representación. Pero sí que hay que darles que la estrategia que tienen es por lo menos una narrativa política más válida que la de sumar. Que la de sumar es repetir lo mismo todo el rato en cualquier sitio. Cuando vas a tu sanidad pública. Aquí ya hay condiciones y una mayoría social que quiere que cuando no puedes más de ansiedad... Sanidad pública, tal, no sé qué rollo, tío. Me repites lo mismo. Da igual que estés en el País Vasco, que estés en Badajoz, que estés en Parla, tío. Siempre estás diciendo la de las mismas polladas. Y estos, por lo menos, sí que tienen una narrativa que encaja un poco con una realidad que probablemente interpele y sea atractiva para una parte importante de la izquierda del País Vasco. Mirad el spot que ha publicado Pablo Echenique. Sí, si no dice una vez, por lo menos, con relación de fuerzas, no duerme tranquilo. Sí, Pablo Iglesias, si tienes la confianza de que va a decir algo, es que va a decir con relación de fuerzas cada 15 o 20 palabras. PNV. Si nos votan, también pactaremos con el PNV. Lo ves, Aitor. Al final, todos acaban llamando a nuestra puerta. Hay que joderse, Yule. ¿Nadie piensa echar a estos nunca o qué? Bueno, hay una que sí. ¡Corro, Chategui! Bueno, que Amaya, tú que vas de roja, ya sabemos que no nos vas a votar a nosotros. ¿Votarás al Pello Chandiano o al Eneco Andueza, no? No, tú lo has dicho. No os voy a votar a vosotros. ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Madre santa de mi vida, qué demonios acabo de ver, por favor. Y mientras tanto... La rata puede volver a las próximas elecciones. Peluchín, yo no creo, sinceramente. Yo no creo que Pablo Iglesias... Yo creo que Pablo Iglesias está volcando en el País Vasco porque entiende que eso puede ayudar a Podemos y tal. Y también, hasta cierto punto, la fortaleza o las posiciones que tiene Canal Red tienen sentido en tanto en cuanto Podemos siga teniendo un brazo político. Por un lado estaría el mediático, que sería el canal de YouTube de Pablo Iglesias, y por otro lado, lo que quede de Podemos. Entonces, yo me imagino que a Pablo Iglesias le encantaría o sueña con que Podemos se convierta en la llave en el País Vasco y toda esta historia. Y no digo que lo vaya a conseguir, pero que lo que está ofreciendo al, digamos así, al espacio de votantes de izquierda alternativa y tal, es algo más interesante que lo que están ofreciendo los de Sumar. Porque hay una mayoría sindical suficiente. Porque hay una mayoría... O sea, es que ¿quién va a votar a esta gente, tío? ¿Quién va a votar a esta gente? Un VAR es muy esclavo también. Eso es cierto. Eso es cierto. Nada, chicos. Básicamente, Yolanda Díaz ahora mismo está en plena efervescencia. El fiasco de Yolanda Díaz, Sumar cumple un año de fracasos electorales y oposición interna. Va a ser el proyecto político más fugaz de la historia de España por delante de Ciudadanos, o del PNV, o del PNV, perdona, de UPyD, o de cualquier mierda similar. Izquierda alternativa, extrema izquierda. Es que ni siquiera, tío. Le damos... Es la alt-left. Ni el cometa Halley, tío. Han sido un cohete. Han sido el cohete este de los millonarios que habla de Yolanda Díaz. Es demasiado pava, tío. Es demasiado pava y muy poco líder, la verdad. Entonces, poca... Poca... Poca gresca veo yo aquí. Poca gresca. Poca gresca. Poca gresca. Poca gresca. Poca gresca. Poca gresca.